Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna contra Pumas. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la Liga MX. La actividad de la jornada 7 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX continúa este sábado 2 de septiembre, en el encuentro entre Santos Laguna y los Pumas de la UNAM, en la cancha del Estadio TCM Corona. Partido que podrás ver en vivo a las 19 horas por tu DN, Canal 5, VIX Premium y Azteca 7. Los guerreros de Pablo Repeto vienen de tener actividad a media semana, pues disputaron su partido pendiente contra los Tigres de la UAN en el volcán, y les terminaron dando la vuelta en el marcador. Por su parte, los Pumas de la UNAM parecen ir adaptándose a la idea de Antonio del Turco Mohamed, pues en la última fecha vencieron precisamente a los Tigres en Ciudad Universitaria. En el historial reciente, Santos Laguna domina a los Pumas, pues en los últimos 7 juegos, los de la Laguna suman 4 victorias consecutivas por 2 triunfos de los de la UNAM, y tan solo un empate. Alineaciones probables del partido Santos Laguna contra Pumas de la Liga MX. Por parte de Santos, Gibran Lahut, Omar Campos, Mateus Doria, Félix Torres, Ismael Gobea, Pedro Aquino, Alan Cervantes, Juan Bruneta, Dubán Vergara, Emerson Rodríguez y Harold Preciado. Por parte de Pumas, Julio González, Pablo Benevendo, Nathan Silva, Lisandro Magallán, Pablo Monroy, Eduardo Salvio, Ulises Rivas, José Caicedo, César El Chino Huerta, Toro Fernández y Juan Dineno. Pumas tendrá un partido complicado este fin de semana cuando visite a Santos Laguna en la jornada 7 de la apertura 2023, con el objetivo de mantenerse en los primeros lugares de la tabla. Los dirigidos por Antonio Mohamed llegan motivados a este encuentro, luego de vencer al campeón Tigres en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, en su último encuentro como visitantes, fueron goleados 4-1 por los bravos de Juárez. Por otro lado, los de la comarca lagunera se citan a este duelo luego de caer a mitad de semana contra Tigres en el Volcán en partido pendiente de la fecha 5. Sin embargo, en su último cotejo en casa, le quitaron el invicto a Chivas con una sufrida victoria de 3-2, por lo que buscarán mantener esa racha contra los felinos y meterse entre los primeros lugares de la tabla. Cabe destacar que en las últimas cuatro enfrentamientos, los de Torreón se han quedado con la victoria. Tres de ellos fueron por goleada, por lo que Pumas buscará quitarse esa hegemonía. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.